Advertencia. Las creepypastas son historias ficticias de terror que sirven para entretener a los usuarios, y no es una leyenda urbana. Se recomienda discreción. Gracias. ¿Qué tal mis castellos de YouTube? Y quería Semana Santa. ¿Cómo les va la vía? Espero que estén súper bien. Pues hoy en este día yo les traigo una creepypasta. Como lo pueden ver en el título, será una creepypasta relacionada con el tema de la Semana Santa. Pero, ojo, si tú quieres que yo haga una creepypasta de otro tipo, que no sean como de fechas como importantes, por así decirlo, bueno, me das tu opinión en la caja de comentarios que creepypasta o cosas relacionadas con el terror que es que yo haga para ustedes, y yo les voy poniendo el corazoncillo, así que espero ver esas respuestas o sugerencias en los comentarios. Bueno, les soy sincero. Yo no sé en qué día caía lo que era la resurrección, no sabía en qué semana era la cuestión de la Semana Santa, el fin de Semana Santo, no sabía en qué semana o día era. Pero el caso es que fue en abril, pero te voy a contar una pequeña anécdota. Pues que ayer, el 13 de abril, pues bueno, me dieron unos huevitos de Pascua y yo dije, yo quedé como medio confundido y yo dije como, ¿qué es esto? Mi hijo y mamá, pues era el día de la resurrección y yo dije, ok, así como que, y yo la había olvidado por completo, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Si total, hay personas de que no lo recuerdan. Hay casos, hay personas que ni se acuerdan del día en que caía el día de la resurrección. Hay que ser sinceros, pero no es por, no es por ofender a la religión, no es por ofenderla, sino es que conforme va pasando el tiempo ni nos vamos acordando. Pero bueno, antes de empezar con esta credibasta, te aviso, si tú eres una persona sensible a estas cosas, te pido que, por favor, te salgas del video, lo quites y no lo veas. En cambio, si tú eres una persona que es fanática de terror, pues, acá lo tienes. Eres bienvenido. Así que bueno, espero que se pongan cómodos en sus asientos o en su cama. Espero que estén con la luz apagada, de noche, porque en este día, la credibasta que les voy a traer se titula Los Huevos de Pascua. Empecemos. Todo ocurrió un día de abril del año 2019. Tengo 18 años, y soy un chico que ya, los típicos mitos que te cuentan tus padres, te larga de los dientes, de Santa Claus, y como estamos en Semana Santa, del conejito de Pascua, no se los cree en absoluto, por obvias razones, ya que eres mayor de edad, no te pueden tratar como si tuvieras 4 años, y te cuentan toda la verdad. No es por ser malo, pero así es la realidad de la vida. Ok bueno, hoy les quiero contar una anécdota que me sucedió a mí y a mi familia, y que a partir de ese día, cada vez que hay Semana Santa, cerramos todas las ventanas de nuestra casa, y ya sabrán cuando les cuente todo. Fue unas de las experiencias más asqueantes y más terroríficas que tuve en mi santísima y sagrada vida. No sabía en qué día fue cuando tuve ese suceso, hasta que mi madre me lo ha dicho ahora, y fue un día 21 de abril. Ese día yo estaba jugando unas partidas de Clash Royale, ya que no tenía otra cosa que hacer, ya que había hecho todas las tareas del colegio y estaba aburrido. Era en la tarde, yo estaba solo en la casa, debido a que mis padres fueron a comprar. No sé en ese momento qué cosa o cosas iban a comprar por lo que me dijeron, cuando les pregunté a dónde iban a ir, me dijeron que iban a ir a comprar, pero que cuando lleguen, me tendrán una sorpresa. Eso me dejó un poco confundido, debido a que en ese día no estaba ni de cumpleaños, y además que en ese momento no sabía que estábamos en Semana Santa. Estuve minutos y minutos jugando, cuando escuché un sonido que me alertó de inmediato, parece que alguien había abierto la ventana ubicada al final del pasillo de mi casa. En ese momento me asusté, ya que pensé que había entrado un ladrón, y fui rápidamente a la cocina de buscar un cuchillo para defenderme. Me dirigí hacia el pasillo, y sí, encontré la ventana abierta, y encima había una canasta con dos huevos de pascua, al parecer, hechos de plástico. Yo pensé y por un momento me reí, pensando que mis padres me están jugando una broma un poquito de mal gusto. Pero por si acaso, para estar seguro de que no había nadie más que yo dentro de la casa, empecé a inspeccionar todos los rincones de mi casa con cuchillo en mano, y mi teléfono en el bolsillo para utilizarlo en caso de emergencia. Y al revisar toda la casa, no encontré a absolutamente nadie, solamente estaba yo, y nadie más que la soledad. Así que cogí la canasta con los dos huevos de pascua de plástico, de los cuales, tenían el porte de esos huevos grandes de chocolate, los cuales, son huecos por dentro, y la mayoría tienen un regalito ahí. La forma de abrir de estos huevos de pascua de plásticos, era la misma forma de abrir que los de Kinder Sorpresa. Cuando los abrí, sí, tenían una sorpresa, pero una sorpresa de las más grotescas. Dentro de los dos huevos de plástico, salió un olor desagradable, como a carne podrida. Dentro de cada uno había una fosa de sangre, y algo flotaba en cada uno de los huevos. Al verlo bien, me asusté, cada uno tenían un bicho realmente asqueroso, tenían aspecto carnoso y gelatinoso, y estaban inerte flotando en la sangre que ocupaba menos de la mitad de los huevos. En ese momento, tuve que ir rápidamente al baño a vomitar del puro asco que me dio al ver aquello. Rápidamente, llamé a mis padres y les conté todo. Ellos me dijeron que van para allá de inmediato. Cuando llegaron, vieron la canasta con los huevos de plástico, y lo que tenían en su interior. Mis padres, horrorizados, llamaron a la policía, contando todo lo sucedido. Esperamos. Cuando llegaron, vieron aquella canasta con esos huevos de pascua con la repugnante y perturbadora sorpresa que tenían en su interior. Interrogaron a mis padres, y después me interrogaron a mí, y les conté todo. Anotaron todo, y nos dieron las gracias por la cooperación, y que van a tomar muestras y pruebas para dar con el responsable. Un día, me imagino que un 24 o 25 de abril, porque esperamos como 3 o 4 días, yo estaba en mi pieza, ordenando mi habitación, mientras mis padres desayunaban. Hasta que llamaron al teléfono de la casa. Mi padre contestó. Estuvo por un minuto hablando, y luego colgó, muy atónico. Mi madre preguntó de que quién era el que estaba llamando. Y mi padre dijo que era la policía, que tenían las pruebas y pistas que dieron con el responsable, y cuando lo escuchó, lo dejó recontra sorprendido. Y cuando escuchamos decir a mi padre el responsable de aquello, nos dejó tan impactados como aterrados. El responsable era nuestra vecina, la cual, vivía en la casa de al lado desde hace dos años. Nuestra vecina era una mujer jovencita, como de 27 o 28 años, que con nosotros era muy amable. En algunas ocasiones, hemos notado una actitud extraña en ella cuando la encontrábamos en algún lado o charlábamos con ella, fue así a lo largo del tiempo, y nosotros no le dimos importancia. Pero nunca pensamos que fuera a hacer algo así. Mis padres recuerdan que hace una semana y media, ella les dijo de que estaba esperando mellizos. Yo, al recordar lo que hallé en ese día, pensé lo peor. Y después, mi padre me dijo que lo que yo encontré en esos huevos de pascua de plástico, eran nada más y nada menos que, los fetos de los mellizos de una semana y media que abortó mi vecina. En ese momento, me contuve las ganas de vomitar, porque esa escena fue la más repugnante que presencié en mi vida. ¿Cómo mi vecina pudo ser capaz de hacer semejante acción? ¿Qué le habrá pasado por la cabeza? No lo sabía, tampoco mis padres lo sabían, nadie de mis vecinos lo sabía. Al día siguiente, hubo una reunión de vecinos en nuestra casa, para hablar sobre el suceso que ocurrió en ese día, y yo debería estar presente, porque era el testigo principal. Ahí conté todo, y todos mis vecinos quedaron boquiabiertos. Mi relato fue difícil de digerir para mí, por obvias razones. Todos se preguntaban lo mismo que yo y mis padres. ¿Qué le pasó por la cabeza al hacer semejante acción? Y uno de mis vecinos contó algo súper interesante. Contó que una vez, ella le había dicho que estaba tomando medicamentos debido a un desvarío psicológico que ella tenía debido a que su exesposo la había abandonado. Y ese dato nunca se lo contó a mis padres y a los demás vecinos, solo a él, y no me apetece saber el por qué. Bueno, el caso, resumido, fue que a mi vecina la internaron en una institución psiquiátrica por 26 años, debido a que le diagnosticaron esquizofrenia y un cuadro de ansiedad. Ahora, la casa de mi vecina está vacía, solo están las cosas de mi vecina ahí adentro, y nunca supimos quién era el padre de los mellizos que ella abortó, y que yo los encontré en huevos de pascua de plástico. Lo único que espero, y que los demás esperen, es que mi vecina se recupere con el tiempo, y que pueda sanar y deshacerse de los recuerdos o pensamientos que la tienen mentalmente descarrilada. Pero un día 7 de diciembre, nos enteramos de una lamentable noticia. Mi vecina se suicidó en la institución mental. Mientras le daban medicamentos para su enfermedad mental, ella tomó una dosis muy alta, falleciendo de sobredosis. Cuando nos enteramos de esta noticia, fue como un balda de agua fría. Me sentí devastado al igual que mi familia, porque a ella la queríamos mucho. Espero olvidar esa grotesca experiencia que tuve en ese día de la semana santa. Y que además, cuando yo me voy a dormir, empiezo a escuchar algo que me pone la piel de gallina, y son unos llantos desgarradores de bebés, acompañado del aladido desgarrador de una mujer. Pero bueno, espero que les haya gustado esta creepypasta. No olviden compartirla con sus amigos, con sus familiares, con quien sea, para que así se entretengan un poquito, si es que son fanáticos de las cosas de terror. Dale like si les gustó, suscribís a mi canal si no están suscritos, que eso me ayuda muchísimo. Y eso me ayuda bastante a seguirles trayendo el contenido que tanto les gusta a mi canal. Y por cierto, que estamos cerca de los 800 suscriptores, así que vamos por esos 800 suscriptores. Comentar que te pareció esta creepypasta, dame tu opinión en los comentarios, y también mándame un saludo, que con mucho gusto lo revisaré en la caja de comentarios. Y por último, y lo más importante, es obviamente activar la campanita para recibir todas las notificaciones de mi canal. Ya sea de todo relacionado con el terror y de música. Pero bueno, sin nada más que decir, no me queda otra vez que despedirme de ustedes. Así que acá en mi casa te despido a todos ustedes, nos vemos y espero que tengan unas buenas noches. En el caso de los saludos que me quedaron pendientes, pues encontré solamente uno. Un gran saludo para Bangchan970. Un gran saludo para ti compañero o compañera. Así que bueno, espero que hayan disfrutado una muy buena Semana Santa, y que hayan comido unos deliciosos huevos de Pascua. Adiós. Un gran saludo para ti compañero o 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 compañero Gracias por ver el video.